Los municipios de Marbella, Estepona y Torremolinos han obtenido los premios Iglu Verde que otorga la empresa Ecovidrio a aquellos municipios que superan durante el plan verano la cifra de reciclado de vidrio del año anterior. El premio es, por tanto, y en palabras de Margarita Delsí, presidenta de la Mancomunidad, un reconocimiento al compromiso de los ciudadanos y los profesionales hosteleros con el reciclaje de vidrio y sostenibilidad. Bueno, pues muchísimas gracias y bienvenidos a esta rueda de pensa que hemos convocado. Me gustaría, en primer lugar, agradecer la presencia de José Antonio Gómez, alcalde de Ojen, vicepresidente de esta Mancomunidad del gerente de Ecovidrio. Muchísimas gracias por su presencia, por su apoyo y por estar con nosotros un año más para presentar los resultados de esta campaña, la campaña del plan verano que hacemos conjuntamente con Ecovidrio y con los municipios de la Costa del Sol. Con lo cual, me gustaría, pues, darle las gracias y la bienvenida a nuestros invitados que están aquí, en representación del Ayuntamiento de Torremolinos, César Carrasco, a José María, en representación del Ayuntamiento de Estepona y a Diego López, del Ayuntamiento de Marbella, también a mi compañero Ignacio Ruiz Rivas, del Ayuntamiento de Torremolinos. ¿Y por qué es esta rueda de prensa? Esta rueda de prensa es porque, como ustedes conocerán, porque así lo pusimos de manifiesto, iniciamos este año, después de varios años en el que siempre se han superado las expectativas de recogida de vidrio con respecto a lo que nos planteábamos, este año también iniciamos una campaña de recogida que se ha hecho de forma intensiva y, además, se han hecho, pues, como se recomienda o nos recomiendan que tenemos que hacer las cosas y es, en colaboración con la hostelería, una campaña, una campaña plan verano que se ha hecho en Torremolinos, en Estepona y en Marbella. Me gustaría destacar varias cosas que me apuntan y creo que son interesantes. El 50% del vidrio se recoge de la hostelería, con lo cual, imagínense lo importante que es el papel, la colaboración y la concienciación. Y luego, el 30% de todo el vidrio que se recoge se hace en los meses de junio, julio y agosto, con lo cual es importante que en esos meses incidamos y pongamos a disposición de los ayuntamientos todos los medios posibles para que sigamos batiendo cifras récord en el reciclaje, pero sobre todo en el reciclaje de vidrio. Y, por darles algunos datos y no cansarles mucho, decir que estos tres municipios han alcanzado el reciclaje de 2.206 toneladas de vidrio durante el verano. Concretamente, el Ayuntamiento de Marbella ha logrado 1.301 toneladas, que es un 12% más que el año anterior, que ya recordarán que fue récord. El Ayuntamiento de Estepona ha logrado reciclar 465 toneladas, que es un 19% más, y Torremolinos 440 toneladas, que es un 21% más que en el verano de 2016. Con lo cual, a todos los municipios, enhorabuena por superar las mejores previsiones que teníamos y por hacer de esta campaña de concienciación, de colaboración y de sensibilización todo un éxito en sus respectivos municipios. Me gustaría dar la palabra a las personas que me acompañan y luego procederemos a la entrega. Y, por supuesto, si los delegados quieren hablar en nombre de sus municipios, es muy bienvenida su intervención. En esta edición, según datos aportados por José Antonio Gómez, delegado de Medio Ambiente y vicepresidente de Alman Comunidad, un total de 236 establecimientos, 90 de Marbella, 110 de Torremolino y 36 de Estepona, han colaborado con la entidad, un dato importante, dado la influencia del sector hotelero, que genera el 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso. Además, la época estival es vital para el reciclaje de vidrio, un periodo en el que se recoge el 30% del total del vidrio reciclado durante el año. Buenos días. Me añado a las palabras de felicitación de la presidenta a los tres municipios que hoy premiamos aquí, al municipio de Marbella, a Estepona y a Torremolinos, por la gran campaña, como decíamos, los premios Iglu Verde, la gran campaña en el plan verano que hemos hecho sobre la recogida de vidrio, por supuesto con la colaboración siempre inestimable de Ecovidrio y de Jesús, que nos acompaña en la mesa. Me voy a repetir los datos, si me permiten, que ha dicho la presidenta, porque me gusta decirlo en más que en toneladas, en kilos. En la campaña, como decimos de verano, los tres municipios han conseguido superar con creces las expectativas que teníamos pendientes para ellos. Quiero deciros que se han recogido, con esta campaña, 2.200.000 kilos de vidrio en los tres municipios, que significan 1.300.000 kilos de vidrio en el municipio de Marbella, que ha significado un incremento de un 12% debido a la concienciación, como hemos dicho, a la campaña de Ecovidrio. En el Ayuntamiento de Estepona ha significado 465.000 kilos de vidrio, un incremento de un 19%. Y en el Ayuntamiento de Torremolinos ha significado 440.000 kilos de envases de vidrio, que ha significado un 21% de crecimiento. O sea que hemos tenido un crecimiento notable con la campaña que se ha realizado. Por daros algún dato más que podáis tener, decir que se ha aportado por Ecovidrio un total en la campaña a los profesionales hosteleros de 16 contenedores para Marbella, 7 contenedores más para Estepona y 3 para Torremolinos y cubiletes para establecimientos en los que se les facilitaba la recogida y la retirada de vidrio hasta los iglú, de 45 cubiletes para hosteleros de Marbella, 27 para los hosteleros de Estepona y 58 para los de Torremolinos. Daros más datos, por si queréis tener ahí, relativos al año anterior, al 2016. En el 2016 Marbella recoge un total de 3.400.000 kilos de vidrio. Datos del 2016, con la previsión que estamos viendo que este año se incrementará. Eso significa que por habitante hay una recogida de 24,6 kilos por habitante al año de recogida de vidrio. Sabéis que tenemos aproximadamente unos 762 iglús instalados en el municipio de Marbella y eso hace un ratio aproximadamente de 185 habitantes por contenedor, una media suficientemente aceptable de ellos. Los datos de Torremolinos son similares. Recoge Torremolinos una cantidad de 1.261.000 kilos de vidrio al año, con una, supone por habitante, 18,6 kilos por habitante de recogida de vidrio. Aproximadamente hay un contenedor cada 165 habitantes y en Torremolinos hay una cantidad de iglús instalados de unos 412 iglús. Y en el municipio de Estepona se recoge, con datos del 2016, ya os digo, un total de 1.236.000 kilos de vidrio al año. Supone aproximadamente unos 18,6 kilos por habitante año de recogida, con un número de 422 contenedores instalados y significa que cada 158 habitantes aproximadamente hay un contenedor. Esto nos hace ver los buenos números que siempre anunciamos. Sabéis que año tras año incrementamos el número y crecemos con la dificultad que cada año tenemos de incrementarnos, porque además en ratios a nivel nacional, regional y provincial, pues estamos unos números muy por encima de todos ellos, con lo cual seguir incrementando. Es complicado, pero bueno, gracias a estas campañas, gracias a Ecovidrio. Y un poquito con los medios que pone la Mancomunidad también, gracias a la concienciación sobre todo de todos los ciudadanos, de todos los, en este caso, pues los que se dedican a ORECA, a la hostelería, restaurantes y catering, pues gracias a esa concienciación y ese esfuerzo que hacen todos ellos, pues seguimos consiguiendo estos ratios tan buenos. Así que, por supuesto, agradecerles a todos ellos el esfuerzo que hacen y termino mis palabras, pues como he empezado, reconociendo y felicitando también por la colaboración y la entrega de los tres ayuntamientos, que ya digo, todos han batido con buenas expectativas el criterio que habíamos comenzado en la campaña. Así que, felicitaciones a todos ellos. Por su parte, Jesús Gutiérrez, gerente de Ecovidrio, señaló que el plan integral ha contado con la participación de 80 municipios costeros de todo el país y más de 6.300 establecimientos hoteleros. La campaña ha logrado reciclar en total más de 27.900 toneladas de envase de vidrio que han evitado las emisiones de CO2 equivalentes a retirar de la circulación 4.500 coches. Buenos días a todos y gracias por venir. Gracias, presidenta. Gracias, delegado. Y gracias a los representantes de los tres ayuntamientos. Yo no voy a dar más números, creo que ya José Antonio ha dado todos, pero sí que quiero resaltar tres cosas. Bueno, es muy sencillo. La dificultad, tú cerrabas lo que comentabas con la dificultad que supone dar estos números en la Costa del Sol. Llevamos varios años con un crecimiento de verdad que nos sorprende a nosotros mismos. Crecimientos de dos cifras respecto al reciclado de vidrio. Deciros también que este año vamos a hacer también unos crecimientos, creo que andamos ahora en un crecimiento de un 8 o un 9%. Y la dificultad de llegar a cumplir esos objetivos. Es decir, esos objetivos que os marcábamos, que eran ambiciosos, sabiendo además, como decía, las cifras que daba José Antonio, estáis muy por encima de la media nacional y ya no os cuento de la regional. Es decir, estáis a la cabeza de municipios recicladores a nivel nacional. Llegar a conseguir esas cifras tiene mucho mérito. No solo con la hostelería, yo creo que ahí también están las toneladas de los ciudadanos. Con lo cual solo me quedan palabras de felicitación hacia vosotros, hacia la Mancomunidad por su trabajo constante y su apoyo a todas estas campañas. Y deciros que para nosotros la Mancomunidad de la Costa del Sol es un referente, es un referente aquí en Andalucía y es un referente a nivel nacional y lo demuestra con cosas como estas, que estamos hoy presentando, con datos como estas. Así que simplemente gracias, felicitaros y que sigamos adelante reciclando vidrio porque yo creo que es importante. Siempre aprovecho y siempre digo lo mismo, ya me habréis escuchado varias veces, el vidrio es un residuo muy generoso, se recicla 100%, es decir, todo lo que va al contenedor verde se va a convertir en otra botella, mientras que si va al contenedor gris va a estar miles de años en un vertedero. Yo creo que el pequeño esfuerzo merece la pena y nada más, no me extiendo más. Muchísimas gracias, de verdad, y felicidades. Los premios han sido recogidos por Diego López, Ayuntamiento de Marbella, José Antonio María Yala, Ayuntamiento de Estepona y César Carrasco, Ayuntamiento de Torremolino. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a Ecovidrio, este reconocimiento, es la primera vez que se reconoce a Torremolinos en materia de reciclaje la labor que hace la Administración y sus ciudadanos en este ámbito, con lo cual, agradecerle mucho a Ecovidrio que haya tenido este reconocimiento al trabajo que hemos hecho conjunto, las Administraciones que estamos implicadas junto con Ecovidrio también, esas campañas de sensibilización que hemos hecho, que al final es que esta es la forma en la que hay que seguir trabajando, efectivamente, hay que seguir concienciando a la sociedad, concienciando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, pues para que sigamos en esta línea, para que hagamos un mundo un poquito más sostenible, que seguro, seguro, vamos a estar todos un poquito mejor. Con lo cual, muchísimas gracias de nuevo y desde Torremolinos, evidentemente, muchas gracias por haber tenido este reconocimiento porque estamos trabajando muchísimo en este tema. Muchas gracias. Estepona aumentó un 22% la superficie medioambiental que se lleva desde que entramos en el Gobierno. Se hizo un plan árbol de 4.700 ejemplares y con todo esto, gracias a la mancomunidad, al apoyo del reciclaje y de nuestro esfuerzo, iniciamos un proyecto que era Estepona, Jardín de la Costa del Sol. Gracias a ese proyecto se van a reatonalizar más calles, por lo cual bajamos el tráfico y disminuimos la carga de polución y de CO2 en las calles, recuperaremos espacios degradados, se hacen 14 kilómetros de senda litoral, que desde aquí, desde la mancomunidad, también nos dan ese apoyo. Y deciros solamente para terminar que en Estepona se duplican las zonas verdes por habitantes con el resto de los municipios. Así que muchas gracias y continuaremos con el reciclaje. Muchas gracias, José María. Muchísimas gracias, Presidenta. Yo poco más puedo añadir a lo que mis compañeros han comentado. Yo solamente desde aquí quiero mandarle mis felicitaciones a todos los ciudadanos y ciudadanas de Marbella, a todos los vecinos, a todas esas personas que nos han visitado, a todos los hosteleros que han contribuido a lograr este premio, este premio es de ellos y esperemos poder en el futuro seguir consiguiéndolo. Y de aquí solamente adelantar que Marbella va a hacer una apuesta importantísima en el 2018 por seguir incrementando el número de contenedores de reciclado de vidrio. No nos podemos relajar. Como bien han dicho mis compañeros, tenemos que seguir apostando por el reciclado de vidrio. Marbella lo va a seguir haciendo y esperemos que en los próximos años podamos seguir reciclando y recogiendo premios y distinciones como este de los ciudadanos de nuestra ciudad. Muchísimas gracias.